Al final, las obras que dan las gentes igual, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando están, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes igual, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Cuando te sientas muy sola, y cuando quieras llorar, cuando sientas la tristeza, de quien no es querido voy a. Cuando las noches se alargas, cuando no haya un despertar, vete a la orilla chiquilla. Que me hable de ti, que he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir, tu nombre Wendell.